La expansión de las plataformas digitales, como Netflix, Amazon Video y HBO, ha transformado el escenario audiovisual español y ha llevado a los medios públicos a articular una triple respuesta. Tienen que adaptarse a un entorno rápidamente cambiante, a las demandas del consumidor, y a las estrategias en evolución de los nuevos competidores. Esta comunicación analiza el caso de Apunt Media, la Corporación Pública de Radiotelevisión concebida para la vertebración y cohesión territorial de la Comunidad Valenciana. En los últimos cuatro años, las plataformas Oubar de Top, OTT, han irrumpido con fuerza en el escenario audiovisual español. El 45% de la población ya accede a los contenidos de Netflix, el 25% a los de Amazon Video, y el 13% a los de HBO. En contraste, las audiencias de la televisión pública y privada a través de la televisión digital terrestre se mantienen estables, en cuotas que no superan el 15%. En la Comunidad Valenciana, como sucede en general en el resto de España, el consumo promedio diario de televisión ha caído hasta estabilizarse en torno a las tres horas y media en los últimos años. Al mismo tiempo, el consumo diario de Internet no ha dejado de crecer. De mantenerse esta tendencia, Internet podría desplazar a la televisión como el medio más consumido. La televisión valenciana, Apunt Media, es la más reciente de las cadenas públicas autonómicas de España. Comenzó sus emisiones regulares en junio de 2018. El presupuesto anual de los entes responsables de Apunt, es de 127 millones de euros. La radiotelevisión pública valenciana tiene, comparativamente, un bajo coste mensual por habitante, poco más de dos euros. Esta cifra contrasta con los casi 5 euros per cápita en el País Vasco o los 3,5 euros de Cataluña. Con respecto a la amplia oferta de canales televisivos en abierto que ofrece la televisión digital terrestre, las emisoras públicas, tanto nacionales como autonómicas, no suelen ser las preferidas en sus respectivos territorios. Si se consideran los canales principales de las corporaciones públicas, solo la catalana TV3 es líder de audiencia en su territorio. La primera cadena de televisión española suele ser la tercera o cuarta opción en la mayoría de las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, País Vasco y Canarias, donde baja al quinto lugar. Con una audiencia media anual en 2020 de 3%, Apunt es la séptima opción para la audiencia de la comunidad valenciana, ubicándose incluso por detrás de la segunda cadena de televisión española. A partir del enfoque teórico de Philip Napoli, que tipifica las respuestas organizativas recurrentes de los medios a las amenazas competitivas de las nuevas tecnologías, es posible identificar cómo ha reaccionado Apunt Media al nuevo escenario digital. Sus acciones pueden ubicarse en tres planos, no excluyentes y simultáneos. La diversificación, que comprende el desarrollo del portal web, cuentas en redes sociales, aplicaciones para teléfonos y televisores inteligentes, y para la televisión digital. En el ámbito del mimetismo, por su parte, se ubican los planes para crear un nuevo portal, a semejanza de una OTT. O el manejo de datos digitales de los usuarios. Mientras que las acciones de diferenciación se centran en destacar los valores de un servicio público de proximidad gratuito. La página web de Apunt Media es la principal ventana que tiene este canal público de televisión para presentar su oferta digital. Se estructura a partir de tres elementos básicos. Una página principal, muy focalizada en noticias, la transmisión de la señal en directo, y una página que funciona como servicio de contenidos a la carta con distintas opciones de interacción. Según datos de Comscore para abril de 2020, esta web tenía alrededor de 300.000 visitantes únicos, 84% de los cuales accedían a través de dispositivos móviles. Esta audiencia digital es muy inferior a la de otras televisiones públicas autonómicas, como Telemadrid, o TV3, que rondan los 4 millones de visitantes únicos mensuales. La Corporación Valenciana de Medios de Comunicación tiene disponibles dos aplicaciones móviles para teléfonos con sistema operativo iOS y Android. La aplicación principal de Apunt Media acumulaba más de 10.000 descargas en el sistema Android en abril de 2020, pero los visitantes únicos durante ese mes fueron 6.457. Se trata de una cifra muy inferior a la que registran en España las aplicaciones de otros medios como Movistar, MiTele, A3 Player, RTVE a la carta, o TV3. Desde septiembre de 2019 la cadena valenciana dispone del servicio HBBTV, más conocido como Botón Rojo, que permite acceder al catálogo de contenidos a la carta de la cadena desde los televisores conectados. Y desde 2018 también dispone de aplicaciones gratuitas para seguir la emisión en directo y acceder a vídeos, podcasts o programas del archivo desde televisores inteligentes. La diversificación de Apunt Media en las redes sociales persigue los objetivos generales de promoción de contenidos, fidelización de la audiencia, generación de tráfico hacia la web y habilitación de las interacciones de los usuarios. Las cuentas oficiales en Facebook, Instagram y Twitter se focalizan en las noticias, mientras que YouTube es usado básicamente como un archivo de contenidos de entretenimiento. Las cuentas verificadas de Apunt Media en las principales redes sociales acumulan 361.438 seguidores. La mayoría de estos seguidores se concentran en Facebook, 37%, Instagram, 30%, y Twitter, 29%. Mientras que sus usuarios en YouTube solo representan el 4% del total. Entre 2019 y 2021 los seguidores en redes sociales de Apunt Media se han incrementado en un 61%. Otra de las estrategias de la televisión pública Apunt Media para responder al desafío que plantean las plataformas OTT, es imitar elementos de su modelo, como la no linealidad y el diseño. A la espera de la nueva apariencia que tendrá la web de Apunt Media, anunciada por el director general como una OTT, la disposición actual de los contenidos a la carta ya evidencia una organización a la manera de Netflix y HBO, que también es visible en la web de Radiotelevisión Española. Los cambios anunciados por Apunt Media ya prevén que tendrá menos texto, quizás el único elemento distintivo del actual formato. De una manera incipiente y a una escala menor, Apunt Media asimila el sistema de las grandes plataformas para gestionar los datos digitales de los usuarios de su web. De momento, no ha avanzado tanto como Radiotelevisión Española, que ya implementa estudios de uso de servicios y análisis estadísticos para monitorizar el comportamiento de la audiencia y configurar su oferta televisiva. Y también se queda muy atrás del uso intensivo que hacen Facebook e Instagram, pues estas empresas recopilan una ingente cantidad de datos de cada usuario que accede a las cuentas de Apunt, o de cualquier otra cuenta alojada en su sistema. El servicio público de Radiotelevisión en la Comunidad Valenciana asume, en su carta fundacional, una responsabilidad directa en el empleo de estrategias digitales como catalizadoras de una sociedad informatizada. Se trata de un hecho diferencial básico. El 96% de los hogares de la Comunidad Valenciana dispone de acceso a Internet. Y el 82% de la población de entre 16 y 74 años usa Internet diariamente. Pero la disponibilidad de terminales y líneas de acceso no es suficiente para considerar que una persona puede hacer un uso eficiente de los recursos digitales que ofrece la televisión pública. El 59% de los valencianos de entre 16 y 74 años posee habilidades digitales básicas o avanzadas, mientras que el 35%, 1,2 millones de personas, carecen de estas aptitudes o las tiene en nivel bajo. Además, no usan Internet con regularidad, al menos 5 días a la semana, el 44% de la población de entre 65 y 74 años, y el 83% de los mayores de 75 años. Y tampoco son usuarios asiduos de la red el 38% de las personas con menor nivel de formación. Un valor diferencial de la televisión pública sería fomentar el uso de la tecnología para acotar esta brecha digital. Los resultados alcanzados por la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación en los tres ejes de acción que se marcó para afrontar la transición digital, son desiguales. No se han desarrollado medidas concretas para promover el acceso universal a los nuevos contenidos por parte de un tercio de la población valenciana que carece de habilidades digitales básicas, o entre las personas que no usan Internet con frecuencia debido a su ubicación en una franja de edad avanzada, o a su bajo nivel formativo. A.Media sí ha logrado, en poco más de dos años, una amplia implantación en entornos digitales a través de su página web, de sus aplicaciones para dispositivos móviles y televisores inteligentes, así como de sus cuentas en las principales redes sociales. Con independencia de sus consumos, los contenidos desarrollados por la Televisión Pública Valenciana están disponibles en numerosas plataformas digitales, y pueden usarse adecuadamente en condiciones de movilidad. Además, la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación dispone de un portal de transparencia con un ingente volumen de datos asociados a su función de servicio público, analiza el impacto de su oferta digital y permite la participación ciudadana en el diseño de contenidos. Aún es incipiente el desarrollo de una estrategia que permita crear y distribuir contenidos digitales con base en los valores diferenciales de un servicio público de ámbito territorial. A la escala que trabaja la Televisión Autonómica Valenciana, es posible implementar acciones que aporten un valor diferencial. Tres ejemplos. La Televisora Pública Finlandesa, ILE, dispone de un espacio educativo enfocado a formar a los ciudadanos en las habilidades necesarias para manejarse en el entorno online y fomentar la alfabetización digital. La Televisión Pública del Reino Unido, la BBC, es miembro fundador de la Fundación Educativa Microbit, que ha desarrollado un microcomputador que funciona como herramienta de aprendizaje para estimular las habilidades y la creatividad digitales en los niños. Y Radio Televisión Española, junto a la Universidad Autónoma de Barcelona, participa en el Observatorio para la Innovación de los Informativos en la Sociedad Digital, que da visibilidad a las últimas tendencias en el ámbito de los informativos y la televisión. Apunt Media está implementando una estrategia digital centrada en la diversificación y el mimetismo. Al ritmo acelerado que marcan las tecnologías, esta Televisión Pública ha desarrollado un portal web con noticias, transmisión en directo y servicio a la carta, así como cuentas en las principales redes sociales y aplicaciones para teléfonos y televisores inteligentes. Además, busca adaptar el diseño de algunos de sus recursos digitales al que ofrecen las exitosas plataformas OTT. Son esfuerzos que implican la asignación de recursos y un proceso de transformación continua. Pero no son suficientes. Los recursos digitales no deben ser un fin. Para una Televisión Pública, tendrían que ser un medio que impulse el logro de su misión de servicio público. Apunt Media debe afrontar los desafíos que plantea el nuevo escenario digital poniendo el acento en la diferenciación. Se trata de impulsar la excelencia informativa de proximidad, el acceso universal, un archivo audiovisual abierto que preserve y dé a conocer el patrimonio de la comunidad, el fomento del talento y la industria audiovisual local, explicar historias donde los jóvenes sean protagonistas, que reflejen una diversidad inclusiva, e incorporar la sostenibilidad. La clave está en producir una oferta digital diferenciada, basada en los valores del servicio público. Muchas gracias por su atención. Esta comunicación ha sido elaborada por el Dr. Carlos González Saavedra, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. Autónoma de Barcelona, en el marco de un proyecto de investigación financiado por el